y una reunión con la audiencia total que debía tener en el interior. Una vez más, los riojanos nos dimos cuenta, los que pensamos distinto, de que no tan solo hay que pensar distinto, sino hay que pensar en todo lo que significa ser responsables a la hora de dictar una norma tan importante, avalar un cambio tan importante como innecesario que fue esta renovación de la Constitución y hacerlo solamente con un tinte político. Les decía en la apertura de la editorial, me da pena cuando de pronto tenés que discutir y alguien te responde porque me dijo el señor Gobernador, y lo que estamos modificando es una Constitución, es la hoja de ruta más importante de la política. Me queda como única reflexión que no sabemos distinguir de qué es la obsecuencia de las consecuencias que puede traer una obsecuencia, que es respetar lo irrespetable y no saber lo que estoy haciendo. Es un concepto que le pido que me diga si estoy loco, si está bien lo que estoy diciendo a mi colega y amigo, al doctor Carlos del Moral, de la ciudad de Chamical. Carlito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Jorge Ocampo te saluda. Hola, doctor, ¿cómo andás? Gusto de escucharte. Triste y bien, bien porque gracias a Dios por lo menos estamos vivos, caminamos, respiramos. Y triste por lo que nos pasó hasta el día de ayer, evaluando después de un tiempo que hemos laburado, no voy a decir la palabra al pedo porque no es una buena expresión, pero hemos laburado al cohete, ¿no? Durante todo este tiempo. Sí, digamos que para la historia va a quedar en las actas de las sesiones lo que hemos manifestado ayer, antes de retirarnos, para no convalidar este verdadero desastre histórico que el oficialismo ha perdido una gran oportunidad de pasar a la historia reformando, digamos, un sistema judicial muy corrupto, como son los casos que tenemos ahí de una fuerza de cámara, de una fuerza de instrucción, a la que mediante el Consejo de la Magistratura integrada por uno de los miembros del Poder Ejecutivo, que de paso también integra la convención constituyente, y han designado a una colega, una letrada, pero con juicios en su contra, cuestiones penales, a donde ella va a ir precisamente a actuar como juez. Esto es grave, porque el sistema este que tenemos ahora, que es de la corrupción actual, donde los jueces se enriquecen desde la función, como es lo que ocurre acá en Chamicali, que ocurre ahí en La Rioja, y tenemos el caso de Abate de Mazzuccelli, que pidió una coima de 8 millones, etc. Han perdido, digo, el oficialismo, todos los convencionales, los colegas de la oposición, que han perdido la oportunidad histórica de darle al pueblo la posibilidad de elegir a sus jueces, así como eligen a su gobernador, a sus diputados, a sus intendentes, a sus concejales, han perdido la oportunidad de darle al pueblo la posibilidad de elegir a sus jueces. Y que esos jueces, a su vez, duren un tiempo, cuatro años. Acá lo que han hecho ayer, digamos, con lo que han votado en afirmativo, nosotros nos hemos retirado para no convalidar esta verdadera herejía democrática, han convalidado, digamos, lo que le llamamos ayer gatopardismo, que es cambiar algo, muy poquito, para que todo siga igual. Pero el igual es grave, ¿por qué? Porque, aparte de seguir gastando en Consejo de la Magistratura, los contubernios Consejo de la Magistratura, legislatura y gobernador, para designar a un juez, han convalidado, digamos, esta herejía democrática, porque al pueblo le han quitado toda posibilidad de poder decir, mire, yo quiero que sea juez, ciudadano, tal, que se postula. Más allá de la elección que fue total, está totalmente, hay muchos vicios en el compromiso de la renovación de una constitución, que para mí el vicio más importante y el que me duele y me dolió desde el primer momento, desde aquella situación que nos hicieron un 9, 10 de diciembre, para elevar una nota de desagravio al presidente. Ayer, el propio gobernador hacía una declaración en Twitter de que lamentaba lo que había pasado en Bolivia, donde no se había respetado la voluntad popular. ¿Y acá? ¿Y acá qué estamos haciendo? Estamos, no tan solo no respetando, sino que estamos pisando, la estamos destruyendo, la estamos enterrando a una constitución de la que, como bien decís, se perdió la oportunidad histórica de que no tenemos que hacer una constitución con una pintura política ni partidaria. Acá vivimos, acá viene a vivir gente de todo el país, gente de todo el mundo viene a vivir acá, nuestra provincia. Gente de los distintos credos, de distintos partidos políticos. Y creo que hay que tener el equilibrio de hacer una constitución, una ley que nos guíe a todos, no solamente a quintelistas o peronistas. Sí, no, indudablemente que acá el oficialismo ha perdido también, y con nombre y apellido, porque los convencionales son integrantes de la sociedad, viven en cada uno de los pueblitos o ciudades de la provincia. Y acá nosotros hemos presentado, nuestro bloque, ¿no es cierto?, ha presentado, digamos, la posibilidad de que la gente de la zona rural pueda tener acceso al crédito. Es decir, hemos intentado constitucionalizar el crédito, y los convencionales nos han dicho que no. Y decirle que no al crédito significa decir a la gente que va a seguir siendo pobre, porque nadie puede arrancar sin una ayudita, como los autos. Cuando no tienen batería hay que pecharlo un poquito y arranca. Bueno, a la gente también hay que darle la posibilidad de que tengan, digamos, un inicio económico para poder salir y dejar de estar dependiendo de los diputados, de los intendentes, del propio gobernador que abre la mano y con plata de todo la reparte. Por eso me duele mucho esto, porque se ha convalidado esta situación de no reconocimiento del pueblo a tener crédito para poder arrancar. Y bueno, y esto va a traer consecuencias muy graves, porque aparte de eso, también nosotros, doctor, usted ha participado también, estamos todos metidos en esto, hemos presentado para oponernos al gobierno con su renta básica universal, que es la socialización, o volver comunista a una sociedad, dándole una migaja de esa renta básica universal, y nosotros hemos propuesto una renta básica productiva diciendo hasta de dónde va a salir la plata y cómo. Y nos han dicho que no, o sea, que digamos, hemos hecho lo que estaba a nuestro alcance, el número, este es el que termina cuando una suma 5 más 3 son 8, y aquí 28 contra 6, este, bueno, es categórico, el número se impone. Pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Creo que el número se impone y a partir de ahora nos toca, yo me enrolo en esta primera campaña, tuya, mía y de los 8, que sepamos que no hemos perdido, que sepa la gente que hemos intentado, pero contra la obsecuencia no se puede, pero más allá de esa obsecuencia de la que no se puede, creo que la gente se debe informar qué es o qué fue aquel voto que pusieron para que entre 8 opositores sean convencionales constituyentes y no meros enviados para escribir lo que en un libro comentado hace un año se va a jurar el próximo mes. Yo hice una promesa, ese libro lo tengo hace un año, el que les mostré a todos, lo leí acá, discursos hechos casi del tono del libro, quiere decir cómo podés comentar una constitución un año antes que esté jurada, en el mismo tenor y en la misma situación que hoy está ya prácticamente redactada. Entonces lo que tenemos que hacer es comprometernos a que la gente se entere qué es elegir un representante que tiene la responsabilidad de poner de pie una renovación de una constitución, porque es la ley madre, es la hoja de ruta. En un rally, si vos escribís mal una hoja de ruta, en vez de poner una curva a la izquierda, la pones a la derecha, doblas a la derecha y te matás. Acá es un poco más o menos lo mismo. Sí, bueno, acá nosotros hemos hecho, yo me quedo tranquilo y creo que todo el grupo de la oposición estamos tranquilos porque hemos trabajado, hemos puesto todo lo que había que poner, hemos debatido y ayer, precisamente para no convalidar estas atrocidades que han cometido. Bueno, hemos dado nuestra postura para que quede por lo menos registrada en las actas de las sesiones legislativas y nos hemos retirado. La idea es para no votar, ni votar siquiera, es decir, que la sociedad sepa que nos hemos retirado para no convalidar estas cuestiones. Y me preocupa mucho porque los convencionales de la oposición están violando la constitución. Es decir, los que la están reformando, que de paso la reforman mal, están violando la constitución porque resulta que de la oposición es obligación, como convencionales, como diputados, como intendentes, como gobernadores, hacer la declaración jurada. Y acá resulta que han obviado una cuestión elemental que es cumplir con la constitución. Bueno, eso es una cosa que uno va a poder reclamar históricamente que los que la han reformado no estaban en condiciones de estar en el lugar sentado por incumplimiento de la constitución. Pero además de eso, digamos, están todos los otros 46 proyectos que hemos presentado y que tienen relación directa con el futuro y el progreso económico de todos los habitantes. en una provincia que vive del 92% que nos viene de la coparticipación federal, fuera de otras entradas. Entonces, la idea nuestra y del grupo, con todo lo que se ha presentado, era darle la posibilidad al pueblo de la provincia de que progrese y se convierta en un contribuyente más que ponga con sus impuestos el soporte necesario para pagar mensualmente los gastos de la provincia. Carlitos, quiero que en 30 segundos me resuelvas y me digas porque el 20% que va a quedar efectivizado para que la coparticipación llegue a cada municipio, nosotros pedíamos mucho más dinero para que llegue a los municipios para que puedan solventar los gastos que corresponde al tratamiento del trabajo del intendente en cada pueblo. Pero entendieron que el 20% era como darle plata de más. ¿Por qué? Porque se sigue sosteniendo que esa plata es para lograr torcer el brazo a los pueblos. Te doy más, pero me tenés que votar. Y ya con el 20%, que no alcanza para nada, ya se sintieron satisfechos con esto. Pero que sepa el pueblo, que sepa el interior de la provincia, Carlos, que nosotros pedíamos mucho más en otro orden de repartir como corresponde a los pueblos del interior. Sí, indudablemente que ellos han festejado con mucha alegría haber pasado de un 12%, que es lo que se les estaba repartiendo a todos los departamentos del interior, y no han festejado como si fuera un gran triunfo. Y son todos al interior, los convencionales. Han festejado que han logrado un 20%. Escúcheme, ¿qué federalismo estamos hablando? Federalismo sería, que yo les dije ahí, señores, dejen de hablar de federalismo, si en la Constitución actual no está en ningún lado. Y ustedes tampoco han hecho nada por incorporarla en el futuro. Es decir, un federalismo serio, responsable, honesto, decente, empático, sería aquel en el que lo que viene, 50% para la provincia y un 50% para repartir entre los 18 departamentos de la provincia. Entonces, ¿acá qué es lo que han hecho? Acá le han dicho, bueno, le vamos a dar un miserable 20% y se queda la provincia con un 80% para manejar las elecciones, comprar votos, doblar las manos de los concejales intendentes. O sea, un verdadero desastre. Pero bueno, esto es lo que tenemos, de esto hay que hacerse cargo. Y bueno, nosotros nos hacemos cargo de la derrota, entre comillas, ¿no es cierto? Porque históricamente esto va a quedar plasmado en las actas de las sesiones legislativas que hemos hecho lo que estaba a nuestro alcance y el oficialismo ha puesto todo lo necesario para que la provincia siga siendo la provincia no pobre, empobrecida gubernamentalmente. Carlitos del Moral, te mando un abrazo, amigo. Muchas gracias. Chao, doctor Cández Viene. Un abrazo. Gracias. Chao. El doctor Carlos del Moral, convencional constituyente. Con una lucidez y una capacidad que nunca se le aprovechó.